a ver si puedes apagar tu micrófono muy bien ok entonces es lo que comentábamos el otro día nos decíamos también otra manera es que el que vende nos hubiera dicho que comprará usted hambre piacha viene de la palabra el verbo piano y aquí lo tenemos aquí en el centro piano y significa comprar sí inspecure ni significa vender sí entonces piano está como en en el futuro entonces le agrega la sí bien cha sí entonces que comprará usted entonces y piaca copanda acá diría yo compraría aguacate y elote copanda que diría jo aquí del otro lado muy bien o bien el señor puede preguntar ambe hueca sin chatata ambe hueca sin huecani es querer que quiere usted señor ambe hueca sin chatata entonces huecani estamos hablando en presente si nosotros terminamos ahí ambe hueca chatata que va a querer y usted señor entonces respuesta y hueca sin gas yo quiero corinca y y su cual yo quiero pan y leche jo corinca y su cual nuevamente podríamos preguntar ambe pacha que llevará usted señor entonces pán y significa llevar pán y entonces hipa acá y chuscuta kach tatsini hipa acá y chuscuta hipa acá y chuscuta tatsini yo llevaré tortilla y tortillas y nada más y así decimos con siama y chuscuta echan tortillas y chuscuta tatsini y chuscuta y chuscuta ca tatsini y chuscuta manejaríamos allí el con siama hoy chuscuta tatsini y chuscuta tatsini y chuscuta tatsini y chuscuta como con se llama como el kilo de frijol pues y como el kilo de con se llama de este de frijol que sería allí en singular o hipa aquí chuscuta tatsini Entonces, este es lo que vimos en Chishevk. Es lo que vimos el otro día, ¿no? Muy bien. Decíamos también, comentábamos que, entonces, preguntaríamos cómo viene aquí. Gracias. Entonces, respuesta decíamos, yo vendo varias cosas. ¿Qué es lo que vimos? Yo vendo pan o panes. Yo vendo huevos o blanquillos. Huevo o huevos. Y, finalmente, ahí abajo dice... Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos por kilo de frijol, pues sería... Si nosotros hablamos por cada uno de los frijolitos, diríamos... Entonces, depende de dónde lo utilicemos. El plural, igual el... ¿Cómo se llama? Las tortillas. Es común que, digamos, yo quiero tortillas. Tortilla. Pero tortilla puede ser como un kilo de tortilla. Muy bien. Muy bien. Entonces, es lo que comentábamos. Allí dice también... ¿Qué quiere usted? No sé si alguien preguntó, ¿no? ¿Verdad? 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 No sé si alguien preguntó que lo que les ha perdido. Si usted quiere... ¿Verdad? 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 Voy a casting. ¿Verdad? 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 Entonces depende. También ahí en la imagen les puse, por ejemplo, pipichu significa pollo. Yo quiero pollo. Pipichu es pollo en general. Y ya cuando nos referimos a gallo decimos tarechu. Vamos a suponer que alguien quiere comprar, ¿cómo se llama? Tarechu. Que no quiere pollo, sino que quiere un gallo. Toda la persona tiene que ir a buscar y que sea un gallo. Entonces tarechu. Muy bien. Otra persona puede decir higüeca, xingat, xícata. Xícata. Xícata es gallina. Xícata. Entonces tendría que ver que es una gallina para poder venderlo como gallina. Pero si no nos importa si es gallo o gallina, pues diríamos pipichu. Pipichu que significa pollo. Pipichu. Pipichu es pollo en general. Entonces podríamos decirle higüeca, xingat, xingat, pipichu. Pipichu más. Yo quiero un pollo. Pipichu más. Higüeca, xingat, 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 pipichu. Pipichu e chan. Ahí ya le pongo plural. Pipichu chan. Higüeca, xingat, xingat, pipichu e chan. Higüeca, xingat, xingat, pipichu chan. Yo quiero tres pollos. O bien, higüeca, xingat, teruzkan, pipichu y lo que veíamos en la clase anterior. Teruzkan y la mitad. O si quiero dos mitades. yo quiero dos medios o por qué porque medio kilo le voy a entregar a mi comadre y medio kilo es para mí o medio kilos para el compadre y medio kilo para mí y eso es lo que vamos a hablar por aquí les puse en esa imagen también les puse aquí aquí les puse ahí aro kuni es partir cortar pero cani deseamos la mitad lo que estábamos comentando aroco cata rebanadas o cortes apartes deseamos más de manera ruta mata ni mira lo que está un un tercio mata murarucu cata un cuarto mayu murarucu cata generalmente manejamos medios un tercios o cuartos no generalmente la persona una persona dice no pues quiero un cuarto sí un cuarto de pollo mata murarucu cata pipicho o entonces hueca ni deseamos querer pan y ahí mismo bien de pianis pico te recuongo juan y traer ok muy bien entonces a grandes rasgos sería eso o a ver dudas y preguntas hasta aquí yo amper y ambe menges no curanguca o ampechis wendaki que es lo que dicen no curasen muy bien creo que no tienen ganas de participar muy bien vamos a pasar a la siguiente entonces en el siguiente dice decíamos con el otro verbo de pianis no ampepia cha naná ampepia cha naná tatá hi tu tatá xapichu imá escucha cha imé chatzama ampepia entonces hipiaka hipiaka yum en andy yo va a comprar cinco guayabas yum en andy chani aquí en andy cha y danti tendríamos que componer en plural yum en andy cha y chani jo yum en andy cha cinco guayabas maquil kawash hipiaka maquil kawash un kilo de chiles kawash un kilo de chile hipiaka seman litro siri yo voy a comprar seman litro sir yo voy a comprar dos litros de maíz seman litro ho hipiak seman litro sir muy bien bueno aquí podríamos poner también en plural litro chani litro chani si seman litro chani tembin eh shani ni tembin shani ni cha bueno vamos a manejar litro chani nada más para no seman litro chani en andy cha para no poner en si seman en andy cha seman este litro chani tembin shani ni cha tanim katsikuecha makarichi makil kiripita ho hipiaka makil kiripita ho a ver alguien levantó la mano creo profesor ho entonces este que es lo más correcto en singular o ponerle la terminación en plural chani para qué para contestar ah mira pues si son varios pues hay que agregarle como se llama cha por ejemplo por ejemplo estamos hablando de guayabas en andy cha it's good you men and each oh you men and each así es plural nada más que en el maíz como el maíz se vende por kilo si compramos tres cuatro granitos de maíz ahí sí ya diría con se llama etziri cha ho pero pues aquí más bien hablamos como dos litros ya es plural ya diríamos pero al litro en plural seman litruch sir ho o bueno también se escucha bien si decimos seman litr sir porque ya estoy manejando dos pero con se llama lo correcto sería que dijéramos seman litruch sir porque ya litros son dos con se llama ya viene siendo plural pero el maíz no porque maíz es con se llama es un solo contenido pues ho maíz como como cantidad lo que es maíz lo que es frijol este lo manejamos como si fuera singular pues siri este tatzini solamente que comprábamos dos tres granitos si alguien quiere jugar a la algo pues ahí sí puede decir oye inspiculichirin este ojie jihwekaxinga este tembin siri quiero diez siri pues estamos diciendo que granos de maíz siri entonces nada más te voy a dar como se llama diez granitos de maíz jo pero si tú dices jihwekaxinga tembin y ahí tendríamos que decir como el se vende en litros este el maíz jihwekaxinga tembin litro o litruchan maíz este sir o siri entonces lo que es el maíz lo que es el frigor lo manejaríamos así como si fuera singular lo demás sí lo que se puede contar pues sería por ejemplo chiles también como es por cantidad por kilos entonces diríamos el cinturin maquil kawash chile dame un kilo de chiles aunque sean chiles pues chiles así sería como uno pues solamente que dijeran weksinga también kawashicha kawashicha ahora sí ya lo manejaría como plural jo kawashicha igual el con se llama la guayaba si lo voy a comprar por kilos diría inscri maquil en andy si ya lo voy a comprar por piececitas entonces inscri yum en andy cha ya como plural jo por ejemplo un borrego pues borrego pues ahí si es uno solo no el borrego por ejemplo la carne la carne es quirípita jo solamente que quisiera rebanaditas de carne ahí ya diríamos en plural pues jo bueno entonces entonces en general lo manejaríamos si es individual como si fuera como se llama en plural pero si lo manejamos ya por kilos por litros y así lo manejamos como como singular pues jo muy bien entonces es lo que comentamos aquí entonces cha este entonces hip paca chucha paca chapa paca y ma party y me party y ma party tanim k c k él va a llevar cuatro sombreros to tam k k c y ma party makarich y ma party yung karich chani karich chan yung karich chan pero por ejemplo si nosotros vamos a decir él va a llevar los cuatro borregos y mapa tam karich chani ya tendríamos que agregar el ni porque el ni es un artículo también como los cuatro borregos como plural j entonces sería así muy bien que más bueno aquí la única diferencia es que dice pani y aquí el otro dice huecani por eso vienen los mismos no pero ya es huecani el otro qué quiere usted señora ambe huecashin chan nan deseamos jihuecashin gah tanime nandicha o makil enanti o un kilo de guayaba o o makil kawash o o mal o o ma este ma chanin o seman chanin y cha joh entonces sería así muy bien qué más bueno aquí en esto ya viene por ejemplo los costos por ejemplo ahí pusimos abajo nashan jokaparashk enanti cuánto cuesta la guayaba nashan jokaparashk enanti nana entonces jokaparashk aquí abajo decíamos y enanti o jokaparashk enanti nada más jokaparashk cuesta jokaparashk jokaparashk enanti y un peso jo jokaparashk seman peso jokaparashk tanin peso jokaparashk y un peso entonces ya estaríamos manejando entonces generalmente lo que yo diría jokaparashk y enanti este jokaparashk y enanti y un peso jokaparashk tanin peso jo este nashan jokaparashk nashan jokaparashk kawash y diríamos jokaparashk y kawash más peso o sea un chile cuesta un peso o nashan jokaparashk tatzin jokaparashk y tatzin más pesos o diríamos nashan jokaparashk makil tatzin jokaparashk makil tatzin jokaparashk makil tatzin mae cuesta 20 pesos jo cuando cuesta el frijol ahorita 20 25 18 depende no depende del tipo de frijol hay unos que cuestan como 34 35 jok y también depende a donde vayan a comprar si van usted a a cosco pues en cosco cuesta más si van a sams pues cuesta más si van aquí al mercado pues a lo menos cuesta menos no si van a como se llama soriana o si van a walmart los precios pueden ir variando o sandejo para tima o no sea nunca para o no puede costar tanto entonces diríamos nace 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 si ustedes van allá donde los cortan pues seguramente van a decir nace 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 pesos o sea 15 pesos 15 pesos pero si vienen ya aquí aquí a lo mejor pues va a costar que 40 o 50 pesos no oca para semana y un peso o oca para copanta semana y un peso 45 pesos maquil oca para copanta semana 4 y un peso cuesta 45 pesos o o tiria nace 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 oca oca para 10 pesos 10 pesos o hay unos que cuestan ya preparados ten bing hay un peso 15 pesos hay hay otros si es amarillo pues cuesta más a lo mejor el blanco cuesta a lo mejor unos 7 pesos ah pero si ustedes van acá donde venden gong se llama elote pues que cuestan a 2 pesos o a 5 pesos el gong se llama cada elote no y ya se lo preparan en su casa entonces pues depende entonces nace choc para curinda choc choc curinda 10 10 man peso 7 pesos 10 10 pesos o 3 pesos depende también donde lleguen si van ahí con el panadero que hace directo a lo mejor tres pesos, cinco pesos, tanim peso o yun peso jo ya si van al Oxxo o van acá a la farmacia de Guadalajara a lo mejor les va a costar diez pesos no, tenbin peso macurinta eh nace en Hucaparasque y Chuscuta cuánto cuesta las tortillas la tortilla pues depende a lo mejor uno se lo regalan, se lo comen ustedes y ya por kilo a lo mejor ya nace en Hucaparasque maquil y Chuscuta entonces ya diríamos nace en Hucaparasque maquil y Chuscuta entonces este Hucaparas maquil y Chuscuta ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? 15, 17 pesos ¿no? 18 pesos ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? 17 maquil y Chuscuta tenbin ca yun ceman peso jo tenbin ca yun ceman peso ya si alguien dice no más quiero una tortilla a lo mejor te lo regalan a lo mejor te lo regalan va a ser gratis no mambé este no es nada jo entonces dame 5 si no cuesta nada bueno ya si es 5 a lo mejor le voy a decir ya a lo mejor si ya te lo van a vender ¿no? jo uno no probablemente dos tampoco pero ya a lo mejor tres, cuatro ya les dicen no ya jo jo entonces Ichuscuta ah bueno ahí dice Ichukua ¿no? Ichukua pues el leche un litro de leche ¿cuánto cuesta? Nache nunca para los que más litros Ichukua ¿qué costará un litro de leche? unos 15 pesos 12 pesos 10 pesos pues depende si llega el lechero o sea mejor que unos 10 pesos ¿no? jo entonces malit Ichukua Jocaparas tenbin peso jo Nache Jocaparas coaxanta maquil ¿cuánto cuesta el kilo de huevo? 30 pesos maquil ¿cuánto cuesta el kilo de huevo? Jocaparas maquil ¿cuánto cuesta el kilo de huevo? jo y un huevo pues a lo mejor cuesta que cuatro pesos cinco pesos jo Nache nunca para los que más cuaxanta entonces Jocaparas y un peso o eh tan peso o cuatro pesos o cinco pesos jo muy bien eso es en cuanto a cosas sencillas si ya preguntamos nosotros Nache nunca para los que más carichis ¿cuánto creen que cueste un borrego? unos dos mil pesos mil setecientos pesos vamos a suponer que cueste dos mil pesos entonces diríamos Jocaparas carich o Jocaparas maquil y un irepit peso y un irepit quiere decir que dos mil no cinco por cuatro veinte pues sí cinco por cuatrocientos dos mil entonces diríamos Jocaparas eh macarich y un irepit peso si dos mil pesos ¿cuánto cuesta un sombrero? Nache nunca para su macar pues si ustedes van a Zaguayo a lo mejor les va a costar unos mil pesos unos ochocientos pesos dos mil ochocientos pesos bueno de hecho a mí yo me compré una tejadita ahí en Zaguayo me fui hasta allá me costó ochocientos pesos entonces diría Jocaparas macacic tejana arícata semán irepit peso ah pero estas tejanas aquí pues cuestan ¿qué? alrededor de mil seiscientos pesos a dos mil pesos ¿no? entonces diríamos aquí en Morelia y si un Morelia jucaparas macacic tejana arícata este esta mirepit son cuatro cuatrocientos son cuatro por cuatro son dieciséis mil seiscientos pesos o yo mirepit peso sí dos mil pesos hay unos sombreros sencillitos pueden costar ¿cuánto? alrededor de doscientos pesos ¿no? o cien pesos ¿cuánto sería cien pesos? y yum yum y 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 yum entonces ya dependiendo lo que queramos comprar pues ya así se va a ir este los números se van a ir incrementando Jo si ustedes preguntan ¿cuánto cuesta ¿cuánto cuesta una un delantal o una ¿cómo se llama una falda? ya puede costar desde quinientos pesos cuatrocientos pesos mil pesos dos mil pesos depende ¿no? entonces podemos decir Jocaparas mairepita cuatrocientos pesos Jo o Jocaparas tenbine cuats doscientos pesos tenbine cuats peso Jo muy bien a ver ¿a quién le pregunto entonces? a ver ¿no se llama no se llama su maquil no se llama para su maquil tatzin a ver quien me contesta no se llama para su maquil tatzin a ver rocío no se llama 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 el tatzin rocío cucaparas yas tatzin ma e cuats peso muy bien dice rocío que cuesta veinte y uno cuesta cuarenta ¿no? a ver ¿cuánto cuesta un kilo de guayaba? ¿nacia no caparas maquil en and quien me contesta? a ver clara ¿quién es blanquita o quién? sí sí es blanca a ver blanquita ¿nacia no caparas maquil en and yum pes yum pes o yum dólares ahí lo venden en dólares ¿no? sí en dólares ¿cuánto cuesta? cinco dólares cinco dólares cinco dólares diríamos yum dólar yum dólar yum dólar yum dólar yum dólar Muy bien, a ver Nuevamente, a ver Esto es ahí en Estados Unidos, ¿no? A ver Nacian Hucaparasque Este, Curinta ¿Quién me contesta? Nacian Hucaparasque, Curinta, Macurinta Un pan Nacian Hucaparasque, Macurinta A ver Francisca O bueno, ¿quién contesta ya? Sí Aquí aparece Francisca A ver, déjate, voy a preguntar bien Nacian Hucaparasque, Macurinta, Francisca Macurin A ver, diríamos Diríamos Hucaparasque, Macurinta Ahora sí, nuevamente Ajá Hucaparasque, Macurinta Y un peso Y un peso A ver, esos de Estados Unidos Nacian Hucaparasque, Macurintini ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta el pan allá? A ver, Blanca A ver, Blanquita Lo digo ahí como está Así de siete Casi de siete, siete dólares Pues no sé cuánto cuesta allí ¿Cuánto cuesta allí el pan? Nacian Hucaparasque Aquí está como a un dólar A un dólar Pues así Hucaparasque Hucaparasque Más dólar Más dólar O Césaraz, un dólar No, pues Conviene comer con puro pan Mejor porque es un dólar Es menos Sí, pero Creo que el dólar Está como a 25 pesos Sí, acá sí ¿Veintitantos? ¿Veinte pesos? Creo, ¿20 o 21? 20, 20 A ver, nuevamente vamos ¿Quieres que te pregunte? ¿O quieres preguntar aparte otra cosa? Quiero preguntar, profe A ver ¿En la respuesta se podría usar el Así como estaba diciendo la compañera En vez de empezar con Jucá Parasti, empezar con Má Curinda, Jucá Parasti Y un pesos O sea, empezar con Má Curinda ¿Sí es correcto? Un pan cuesta, sí, puede ser también Sí Sí se puede utilizar Gracias Pues ahora, a ver, ahí va entonces Gerardo ¿Qué dijimos? ¿Ichuscuta? ¿Verdad? ¿Nas ya no cae para el Má Curinda y Chuscuta, Gerardo? ¿Ichum, Morelia? ¿Ichum, Morelia? ¿Jucá Parasti? ¿Má... ¿Má, Ichuscuta? ¿Má, Kili, Ichuscuta? ¿Dólares, Pesos, Euros? Pesos Eso, oh, ok Se escaraste Muy bien Entonces, a grandes rasgos Es eso, ¿no? Muy bien Vamos a ver Este ¿Qué más? Bueno, aquí viene Lo que ya comentamos Vamos a ver Esta conversación Que tengo aquí en la pantalla En la pantalla Hay una conversación ya Vamos a decir Aquí dice Ambewekashincha Tata Octavio O ambewekashincha Este Bueno Un nombre, sí Ambewekashincha Usted Tata Pedro Bueno, aquí es Ambewekashincha Tata Octavio Entonces Terex champiñón Aricat Yo quiero champiñones Tereco quiere decir Hongo Champiñones Pues champiñones, ¿no? Pero Terex Champiñón Aricat Yo quiero Hongos de champiñones Entonces yo quiero Hongos Voy a poner aquí Hongos De champiñones Hongos Yo quiero Hongos de champiñones O champiñón Aricat Entonces Tres No jaras No jatziska No tengo No jatziska El señor El señor Les va a contestar No jatziska No tengo Entonces Ahí mismo El cuatro Puede decir Joperu Paguán Joaca Pero Pero Mañana Traeré Y entonces El otro Contesta Sesjar Está bien Y luego Sería El seis Y cuánto cuesta El kilo Y cuánto cuesta El kilo Y cuánto cuesta El kilo El siete Dice Cuesta El kilo O su precio O su precio Cuesta El kilo Mae cuat Cayun Pes Cuesta Veinticinco Pesos Ocaparas Mae cuat Cayun Pes Ocaparas Mae cuat Cayun Dólar Ocaparas Mae cuat Cayun Euro Dependiendo De qué Ocaparas Mae cuat Cayun Quetzal Si estamos En ¿Cómo se llama? Allá por Abajito De De nuestro país ¿Cómo se llama? Guatemala O si estamos En Japón ¿Cuál es el ¿Cómo se llama? La unidad de Japón Se me fue El El número Sí El yen Perdón El yen El yen Mae cuat Cayun Yen Estos dependiendo ¿No? ¿Cómo? Entonces Esa sería La conversación A ver Voy a hacer La conversación Con alguien A ver ¿A quién Quiere que le Hagamos la conversación? ¿Qué quiere contestar? Con esto Que viene aquí Bueno No hay nadie Que diga yo ¿Qué? Nadie ¿Qué? No Hombre Yo digo ¿Quién? Adelante Pues A ver A ver Pues Nada más Para que Oigan Muchachos Porque no No quieren Adelante A ver Tata Salvador Ahí va Entonces Dice Ahí ¿A dónde Hacen Salvador? Sí Hacen Hacen Champiñón Hacen Hacen No Hacen Hacen Hopel Pahuán Hacen Se Es Hacen Y Me Pregunta Otra vez Allá Abajo Hacen 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 A ver Nuevamente Hacen 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 Máquil Jocá Máquil Máecuats Cayun Peso Oh Oh César Sí Está Bien César Y ya A ver Por ahí Estaba Conciama Alguien Levantó La mano Era ¿Quién? ¿Rocío? ¿Quién fue? Oh A ver Rocío ¿Qué pasó Rocío? ¿Quieres Contestar? Jo A ver Rocío Vamos a hacerlo Al revés Tú me preguntas Y yo sigo La conversación A ver Ambe Ambe Hacen Felipe Felipe Hacen Hacen Champiñón Aricat No Jarasca No No Jaxisca No Jaxisca No Jaxisca Jaxisca Y siguiente El de abajo ¿Qué dice? Jo Pero Paguan Jahuaca Paguan Jo Aca Jo Aca Oh A ver Nuevamente Repítelo Jo Pero Paguan Jo Aca O Cesarast Cesarast Ca Nacian Jukaparash Kmakil Jukaparash Jukaparash Makil Ma Ekuat Kayun Peso Cesarast Dios Miami Cesarast Tatakuerapiriki Miami Está bien Gracias Muy bien 21 horas Aunque los Hongos ¿De cómo se llama? De los Hongos Rojos Que se venden En la temporada De lluvias Pues cuesta Como 50 pesos ¿No? 60 pesos Los rojos Bueno De temporada Pues Jo Entonces Haríamos lo mismo Con los demás Por ejemplo Si yo quiero En la temporada Tata Tata Octavio Si Si Ahí Nada más Cambaríamos Si 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 No 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 Si hablamos de frijoles, o vamos a suponer que le diga si tengo jatzisca. Jatzisca, si tengo. Jatzisca, si tengo. Ya no diríamos ahí, ya diríamos directo el 5, 6. ¿Cuánto cuesta el kilo? Juzca para su maquil. Este, 18 pesos diríamos, tenbin kayung tanin peso. Entonces ya diríamos, inskulin, dame. Inskulin lo que teníamos acá adelantito, acá atrás. Este, inskulin quiere decir dame, jo, inskulin, dame. Muy bien. Eso sería, ¿no? Ahí. Tenemos otro, por ejemplo, ahí dice, ¿Qué quiere usted, joven Carlos? ¿Qué quiere usted, joven Carlos? Yo quiero sandía. No jatzisca, no tengo. Pero me llega en 15 días. Está bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el kilo? Cuesta 10 pesos el kilo de sandía, ¿no? Nada más que como las sandías son grandes, pues puede pesar 5 kilos, puede pesar 4 kilos. Entonces cada sandía sale más o menos que... O solamente que sean rebanadas, ¿no? Ya vender la rebanada. Muy bien, jóvenes, pues ya son las 9. ¿Alguna pregunta más? Si no ya para... Les dejamos aquí dudas y preguntas. No, hombre. Pues ya no quieren platicar, jóvenes. Ah, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo se dice agua en Purépecha? Itzí. Agua es Itzí. Ah, ok. Gracias. De hecho, como venden botellitas de agua, no se no para los Kitsí. O garrafones de Itzí, no se no para los Kitsí, diríamos. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Nada más. Pues jóvenes, estuve muy contentos con ustedes. Por ahí les subo el video. Les he estado subiendo ahí los videos para que los vayan viendo, repasando. Entonces, pues échenle ganas. Cada vez entran más. Creo que ya no les interesa. Hay que estar puntualitos para cómo se llama aprovechar, pues, este curso. ¿Sale? Muy bien. Y hay que participar, jóvenes, porque los veo muy calladitos. Nuevamente nos vemos el jueves. Dios me llamo. Igualmente. Dios me llamo. Disfristo. ¿Qué serás? Dios me llamo.